Porque claro, es que hoy ha venido Dani, entonces Dani hace una sección que se llama Amores Perrunos, donde ayudamos a algunos perretes, vamos a levantarnos porque tenemos un caso hoy. ¡Vamos! Ha visto, ahora me pongo las gafas y soy otro y la gente dice, ¿quién es? Claro, es... Ah, 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 ¿haberlo dicho? Vamos a ver, claro. Bueno, pues vamos al lío. Bueno, es buena noticia, además. Sí, normalmente siempre empezamos con una buena noticia. Y es que no sé si os acordáis de Ariel, que era la perrita que apareció por la cara nadando en mitad del mar. Pues tenemos que decir que Ariel ya tiene familia. ¡Bien! Aquí le ha gustado la familia. Con la foto de la familia. Bueno, ¿y qué historia nos traes hoy? Bueno, pues hoy os traigo la historia de Crum. Este perrito, perrito por decir algo, ya veréis que es un... Pero es como Scooby-Doo. Es majestuoso este perro, ¿eh? ¡Madre mía! Trabajó para la Policía Nacional en tres especialidades distintas. En localización de personas ocultas, en estructuras colapsadas y en grandes catástrofes. O sea, este perro es un hacha. A la hora de encontrar, no te descontra que te encuentras. Para que entendáis a qué se dedicaba Crum, os quiero explicar algunas operaciones muy importantes en las que participó cuando trabajaba. Una de ellas fue la operación Minerva. Allí Crum ayudó a luchar contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, de armas, de vehículos, lucha contra el terrorismo y, aparte, trata de seres humanos. O sea, que este perro tiene un currículum y un historial maravilloso. El tráfico de vehículos es atasco, ¿no? Así, ojalá. Otro rescate en el que participó fue la búsqueda de dos obreros que quedaron sepultados por el derrumbamiento de un edificio en el centro de Madrid. Y, bueno, y como eso, pues un montón. Ahora tiene 11 años, ya le toca jubilarse, lo ha dado todo, el angelito mío, y disfrutar de una vida tranquila. Así que desde aquí, pues vamos a intentar buscarle un hogar. Así que vamos a darle un aplauso de estos de los silenciosos a Crum y a los compañeros que nos lo traen. Mirad qué perro, mirad. Bueno, el que crum es... Mirad qué maravilla de perro. Bueno, qué pasa, hola, guapo. Mira cómo mola. Qué chulo. Claro. Mira, mira. Pero bueno, qué confianza. Bueno, es que es nuestra segunda cita ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Rosa hoy se ha pegado el baile inicial con nosotros, ¿eh? ¿En serio? Es que ya voy por la platino, entonces... Bueno, ¿cómo está Crum de salud? ¿Está todo en orden? Pues ya le veis. ¿Se le ve fuerte? Ese perro más fuerte es una olla vinagre, ¿eh? Está perfecto. Está hecho un toro. Está perfecto de salud. Tiene 11 años, pero súper activo, muy cariñoso. Y sí que es verdad que buscamos para él alguien que entienda esta raza, porque... Bueno, ya sabe. Son pastores malinois, ¿no? Sí, son perros de trabajo puro y duro, no son mascotas, no me gusta decir ese nombre, pero bueno, no son mascotas como tal. Hay que sacarlo, hay que darle unas vueltas. Exactamente, una vuelta, una vuelta, esa actividad que ellos sigan buscando, entretenimiento y sobre todo alguien con fuerza, porque... Es fuerte. Es fuerte. Es un perro muy fuerte, es un atleta. Es un atleta, sí, 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 totalmente. Es el Cristiano Ronaldo de los perros. No, no, pero se le ve el cuerpo musculoso y fuerte. Es majestuoso. Mira, aquí abajo tenéis el mail al que podéis referiros y nada, ellos ya lo irán contando. Y sobre todo eso, alguien que pueda dedicarle tiempo, que tenga cierta experiencia con los perros, que le guste, por ejemplo, hacer deporte y que el hecho de que se jubile no quiere decir que el perro deje de hacer cosas. Este perro está acostumbrado a olfatear, a buscar, es lo que le da la vida. Exactamente, aparte, bueno, con machos no se lleva muy bien. Tendría que ser una familia que no tenga un perro macho, pero con niños y con adultos se lleva muy bien, es muy cariñoso. Qué maravilla, pues oye, pues muchísimas gracias siempre por vuestra labor. Héroes de cuatro patas, porque es una cosa que pasa en este país, que hay como muchos perros que trabajan para bomberos, para policías y luego se quedan en la calle. Así que gracias por vuestra labor. Nada. Esperamos lo mejor. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.